¿Cómo se conoce a las personas que estuvieron detrás del caso de Elvester Gordillo? Emilio Chuaifet, subcontrincante de la maestra Elvester durante las negociaciones de la reforma educativa Jesús Murillo Caram, reencargado de realizar las investigaciones en torno a los delitos presuntamente cometidos por Gordillo Juan Díaz de la Torre, intesecretario general desde 2011, fue acusado por el defensor de Gordillo de falsedad de declaraciones Marco Antonio del Toro, abogado defensor consiguió que fuera transferida a un hospital privado y a su casa. Finalmente su absolución Jorge Castañeda, amigo y académico en foros públicos defendió siempre la inocencia de su amiga, que también era su cásera Miguel Ángel Aguilar, magistrado aprobó el traslado de la maestra a su casa. Finalmente desechó los últimos cargos la maestra y el periodo de altibajos, en cronología guión mayor que 19 de diciembre 2012, contra la reforma la lideresa del SNT se pronunció contra la reforma educativa, mayor que 26 febrero 2013 barra vertical detenida la PGR la captura en Toluca acusada de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, mayor que un marzo 2013 barra vertical trasladada por su estado. De salud, es trasladada a la Torre Médica de Especialidades de Tepepan, mayor que 6 febrero 2015 barra vertical cumpleaños festeja 70 años y su defensa inicia trámites para pedir prisión domiciliaria que jueces le negaron dos veces, mayor que 15 marzo 2016, Luto sale de prisión unas horas para asistir al funeral de su hija Mónica Riola. Mayor que 11 de mayo 2017, exonerada un juez determinó que la PGR no podría acreditar la defraudación fiscal por uso indebido de cuotas. Mayor que 15 de mayo 2017 barra vertical reduce encargos un juez la exoneró del delito de defraudación fiscal por 4.3 millones de pesos. Mayor que 15 de diciembre 2017 barra vertical a su casa el magistrado Miguel Ángel Aguilar le concedió prisión domiciliaria y es trasladada a su casa de Polanco. Mayor que 22 de enero 2018 barra vertical apoya a la Lorene Fujiwara, su nieto, renuncia al penal y declara su apoyo a López Obrador. Mayor que 14 de febrero 2018 barra vertical incomunicada en pleno proceso electoral, la PGR solicitó que se le restringieran las comunicaciones por su uso desmedido. Mayor que 7 de agosto 2018, anuncian su libertad durante la madrugada anuncia que fue absuelta de lavado de dinero y delincuentes.